La semana comenzó con una marcha pacífica de los profesores y trabajadores de la educación, quienes se juntaron luego con el resto de los sindicatos en una multitudinaria marcha que llegó hasta el edificio de la Intendencia este lunes en la mañana. Minutos después llegó Carabineros con el carro lanzaaguas y comenzó a mojar a la gente, además de lanzar bombas lacrimógenas. Porque estábamos haciendo una protesta pacífica y ellos empezaron a tirar agua, de la nada, de la nada. Que respeten, pues si uno está haciendo una protesta pacífica, respeten. Como ellos también quieren que lo respeten, que respeten también a la gente. Sí, para habíamos adultos mayores, niños, claro, y una marcha estaba pacífica, si de la nada empezaron ellos a tirar, no hubo nada de provocación. Los profesores aseguran que continuarán movilizándose porque nada es tan normal como el gobierno quiere hacer creer y la asistencia a los colegios municipales apenas alcanzó un 15%. Está claro que no hay ninguna normalidad en el país, la gente sigue reclamando por los derechos conculcados durante tantos años y todas las señales que ha dado el gobierno, ninguna ha satisfacido la demanda. Y basta ver aquí mismo hoy día a los profesores, junto con los estudiantes, se están manifestando. Al parecer el gobierno no está escuchando nada. El clamor de la ciudadanía que reclama asamblea constituyente para una nueva constitución. ¿Por qué una nueva constitución cieran otras las peticiones? Los grandes temas que está reclamando la ciudadanía, que es Noma AFP, una educación de calidad vista como una preocupación del Estado y no un bien de consumo, el problema de la tenencia del agua, la propiedad del agua, la salud privatizada, etc., tienen como base leyes que son leyes amarradas de la dictadura Pinochet, que para modificarla necesitan quórum calificado. Significa leyes que para modificarla necesitan dos tercios. Por ejemplo, hoy día la Cámara de Diputados tiene 150. Necesitaría 100 diputados para modificar una ley. Los profesores han realizado cabildos para levantar propuestas. La situación no pueden decirnos que estamos en normalidad porque no lo estamos. Y eso es lo que le estamos demostrando al gobierno regional, que todavía no se ha puesto los pantalones y ha dicho su presión de clases. La irregularidad es muy grande. Los profesores piden acusar constitucionalmente al gobierno por la represión contra los manifestantes. La idea es conversar y ver qué propuestas tenemos. La primera es la Asamblea Constituyente y la otra es aprobación y apoyo a la acusación constitucional en contra del gobierno por estar violentando a su propio pueblo con los militares en la calle. Hay torturas y eso no se está diciendo. Adultos mayores, hombres, mujeres y niños corrieron hasta Baquedano para resguardarse de la acción de carabineros. Pero de nada valió porque continuaron reprimiendo a los manifestantes por todas las calles céntricas de la ciudad. A través de las redes sociales circularon los videos de los diferentes puntos donde encendieron barricadas. También se observó cuando detuvieron a dos estudiantes por provocar a carabineros. Estos hechos violentos obligaron a los comercios del centro a cerrar sus puertas y hasta el comercio ambulante se retiró como medida preventiva.